Hola, estamos otra vez aquí para mirar ahora la armonía en el flamenco. Todo lo que voy a explicar tiene mucho que ver con lo que expliqué en los vídeos de la armonía tradicional, la armonía mayor, pero presentaré los detalles de qué hace que el flamenco suene como suena. Evidentemente no solo la armonía hace que el flamenco suene a flamenco, también está el ritmo y también está el timbre, o sea, cómo cantan los cantadores, qué técnicas usan los guitarristas, etc. Entonces nos vamos a centrar solo en la parte de la armonía, qué acordes se usan y por qué. El curso está realmente dirigido, bueno, a quien sea que lo quiera aprender, pero yo tengo en mente a guitarristas flamencos que saben, y seguro que saben mucho más que yo, por ejemplo, en cómo acompañar al cante, pero a lo mejor no tienen tan claro por qué se usa un do séptima antes de ir a un fa y no un do normal o un do mayor séptima, o incluso no saben ni siquiera qué quiere decir mayor séptima o lo que sea. Entonces estos guitarristas se pueden beneficiar de este curso porque pueden, bueno, primero organizar todo lo que saben y después poder comunicarse con músicos de otras disciplinas. También tengo en mente a guitarristas tanto principiantes como de otros ámbitos, guitarristas de jazz o de cualquier otro ámbito, que, bueno, que quieren ver cómo funciona la armonía del flamenco. Se va a parecer en muchos aspectos a lo que ya usan, pero va a tener algunas diferencias claves. Entonces lo que vamos a hacer es aprender las principales características del modo flamenco, cómo suena, qué notas tiene, qué acordes corresponden a las notas que se tocan. Y también, sobre todo, qué opciones tenemos. Si estamos tocando una taranta, ahora, ¿qué opciones tenemos para tocar acordes? ¿Esta es una opción? Pues no lo sé, a lo mejor sí, a lo mejor no. Como siempre, todo vale, pero si tú quieres que suene flamenco, vas a tener que adecuarte a una tradición. Entonces lo que intenta la teoría es un poco ordenar esta tradición y decir qué cosas funcionan y qué cosas o no funcionan o no han funcionado hasta ahora. Entonces vamos a ello. La primera lección que voy a dar es acerca del modo en mí. Lo que se suele llamar por arriba. Esto se suele hacer cuando se toca por soleá, fandango de huelva, malagueña. Entonces el modo en mí yo creo que va a ser el más fácil y vamos a basar casi todo lo que hacemos en el modo en mí y después lo vamos a transportar a los otros modos. Entonces vamos a ello. Para los guitarristas principiantes sería bueno que mirárais el curso que ya hice de armonía tradicional donde explico la escala de do mayor. Si ya sabes la escala de do mayor, el modo en mí son esas mismas notas pero en vez de empezar en el do, empiezas en el mi. Si sigo con el do para atrás ahí tenemos el mi. Entonces ese sonido es el sonido más flamenco que hay. Es la característica principal del flamenco. Entonces todas las notas empezando en mi que siguen la escala de do mayor son las notas del modo flamenco. Hay gente que lo llama el modo frigio pero el mundillo yo suelo oír más el modo flamenco. Entonces, ¿cómo se construye el modo flamenco? Lo que he dicho. O partes de la tercera nota de la escala mayor partes de aquí y tocas todas las demás notas o te aprendes la fórmula que sería para... empezando en mi empezaría la nota mi un semitono arriba un semitono arriba tono otro tono otro tono semitono tono y tono y yendo para atrás sería o cambiando de cuerda ¿vale? Una principal diferencia entre el modo mayor y el modo flamenco. El modo flamenco en general el flamenco el cante siempre las melodías son descendentes. En un contexto de armonía tradicional clásica mayor esto es perfectamente válido pero normalmente se aprende la razón porque la nota que lo que se llama la nota sensible 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 la nota séptima es la que te deja ahí en el aire para resolver. En el flamenco ¿cuál es esa nota que te deja en el aire que tiene ganas de resolver? El fa. Entonces esto te deja en el aire y los cantadores se suelen regodear en esa nota y después ¿vale? Cuando armonicemos el acorde de fa va a ser el que nos lleve a la sensación de reposo ¿vale? Entonces eso es un aspecto importante las melodías son descendentes. Ahora otro aspecto importante que lo diferencia es que la tercera la nota tercera la nota de sol puede ser tercera mayor o tercera menor entonces por ejemplo yo puedo hacer así o puedo hacer así ¿vale? La razón que el acorde principal del flamenco es en modo de mi sería el acorde de mi mayor pero si tocamos las notas de do mayor o las notas del modo flamenco tal y como lo he escrito hasta ahora la nota de sol es sol natural no sol sostenido entonces el modo flamenco va jugando entre ese sol y el sol sostenido ¿vale? Entonces tanto las melodías como la armonía va jugando con ese sol siempre que llegues al mi es mi mayor 99% de las veces no es que no puedas usar un mi menor pero se usa mucho menos entonces ¿vale? ya lo tenemos lo que se puede usar incluso puedes hacer muy habitual también siempre jugando entre ese sol y ese sol sostenido ¿vale? Entonces ahora lo que vamos a hacer es ver los acordes que corresponden a esas notas que he tocado si habéis visto mi vídeo de armonía clásica cada acorde se construye con la nota que sea por ejemplo si quieres el acorde de mi lo que haces es tocas la nota mi te vas te saltas una de la escala te saltas una tocas esa nota después te saltas otra la siguiente y tocas la otra o sea que tocas la primera la tercera y la quinta nota de la escala empezando desde mi empiezas en mi uno dos tres cuatro cinco entonces tocarías mi sol si ahora lo que dije antes va a ser el sol sostenido siempre que tocas el acorde de mi 99% de las veces el acorde de mi mayor entonces y si sigues buscando esas notas ahora estoy en si mi sol mi perdón si do re mi esto es un sol esto es un si esto es un mi otra vez todas estas notas estarían dentro del acorde de mi mayor y lo que te queda es ¿vale? pero este también vale perdón este este también vale este también vale y este también todos son acordes de mi mayor el siguiente acorde sería el de fa mayor que es el segundo más importante de todo esto del flamenco muchísima música del flamenco se usa solo esos dos acordes por ejemplo la soleal ahí se usa un do también pero casi todo se basa en este de la misma manera que la armonía tradicional se basa en tradicional clásica me refiero se basa en el sol do que por cierto son las alegrías en el flamenco también vale entonces después del fa tenemos el sol el la menor el si disminuido el do y el re menor vale esos son los siete acordes que tenemos si os fijáis todas las notas que he tocado el re menor en el si disminuido en el la menor en el sol en el fa y en el mi todas están todas esas notas que componen esos acordes están dentro de la escala que acabo de enseñar ¿vale? en el siguiente vídeo vamos a ver la función que tiene cada uno de esos acordes dentro de un un tema flamenco sea por soleal sea por malagueño